¡Curiosidades y más presenta! Dana Paola es insultada diciéndole pobre tarada y p******. Y es que resulta que Ricardo González, el famoso payaso mexicano conocido como Cepillín, de nueva cuenta volvió a atacar a Dana Paola y la criticó por la forma en la cual lo trató cuando se conocieron. Asegura que ella es una creída. Hay gente como Dana Paola que dice, le tengo fobia a los payasos porque es una pobre tarada con todo respeto. Un día me dijo, ay no, te tengo miedo, pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Dana Paola, afirmó Cepillín en una entrevista al programa Chismorreando de Multimedios. El artista mexicano relató cómo conoció a Dana Paola cuando ella protagonizaba la popular telenovela juvenil Atrévete a Soñar. La producción fue tan exitosa que tuvo un espectáculo especial. En una ocasión en la cual Dana Paola brindó un espectáculo en Monterrey, Cepillín también se encontraba en el lugar. Cuando la conocí que iba de patito, allá en Monterrey, en la fundidora, así me dijo, ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá, relató el payaso mexicano. Cepillín fue más allá, ya que en la entrevista se refirió a ella en voz baja como una pobre p******a. Ricardo González recordó cuando Dana Paola expresó tener una fobia a los payasos, pero él señaló que le resultaba confusa este tipo de actitudes de su parte. En su casa tuvo un negocio de fiestas infantiles, entonces, ¿cómo le hacían? señaló el artista. Cepillín asegura que no conoce ninguna canción de Dana Paola y que no sabe lo que ella hace. Tras la participación de Dana Paola como juez en el programa La Academia, Cepillín aseguró que ahora se cree más. Se quedó en la nube. La vi en un programa de TV Azteca que se sintió ofendida por uno de los participantes. Bien flotada. En lugar de decir son muchachos nuevos, en vez de eso tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie. Y yo dije, sí, al primero que ofendiste fue a mí. La historia tiene memoria y yo no me dejo de nadie. Y le digo al público, tampoco se dejen de nadie. Nadie puede pisotear tu dignidad, afirmó el payaso Cepillín. Y es que hace algún tiempo Dana Paola confesó un temor con el cual ha vivido desde pequeña. Tengo una fobia pero es horrible. Yo sufro de una fobia a los payasos desde que tengo ocho años de edad y es algo que me trauma muchísimo. Yo no puedo ver Itty, el payaso, dijo la artista. Además, el señor Ricardo González, conocido como Cepillín, comentó, a diferencia de la actitud de la cantante, Cepillín destacó que Thalía es una niña adorable, mientras que Dana Paola es un fiasco. Y a ti, ¿qué te parecen estas acusaciones que recibió Dana Paola por parte de Cepillín? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.